Más de 13.000 personas han llenado esta campa en Hoyos del Espino para disfrutar de músicos en la naturaleza. Una cita musical en plena Sierra de Gredos que ha comenzado con la estadounidense Nicky Hill y su enérgico rock and roll. Y un público eufórico ha recibido a Sting que ha llegado a Ávila repasando sus temas más míticos. You can say I lost my faith in the people on TV You can say I lost my belief in a politician El broche de oro esta noche lo ha puesto el grupo zaragozano Amaral. Por todos los que un día se atrelleran a gritar que la tierra era redonda y que había algo más que dragones y avismos donde acababan los mapas. Por las noches de vacío cuando te ibas a dormir esperando que la suerte volviera a sonreír con los ojos abiertos esperando un mirado Oh, 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 oh огром binnen la suerte volviera a ser aquí que